Buenas noches, ¿todo bien? Una persona que tenía pacto con el diablo, sino que esta persona había sido enterrada. La familia, en primera instancia este cementerio está completamente abierto. El día uno se siente tranquilo, se siente relajado, pero por la noche cambia por completo, familia. Uno se siente en paz, se siente tranquilo, pero por la noche la verdad es... Porque algo nos comentó familia, pero yo no alcancé a identificar que era lo que mencionaba. Se veía estar sentado. ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pido? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Que te ibas a caer? Pues Hay muchas revistas, cabrón Amigo ¡Hala madre, güey! Ay, güey Buenas noches ¿Todo bien? Ánimo Ya está Ahí le vamos a hacer nosotros, con permiso ¡Ah! 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 Familia, sean bienvenidos a una nueva noche de investigación paranormal Una nueva noche de terror Nos encontramos hoy desde un nuevo cementerio Un panteón en el que las historias que se cuentan de este son bastante, bastante aterradoras Pues se dice, se comenta que una persona que tenía pacto con el diablo, pacto con el mismo Satanás Falleció y una vez que falleció lo enterraron justamente en este cementerio Lo curioso y perturbador de todo esto es que supuestamente esta persona no estaba completamente Sino que esta persona había sido enterrada Lo peor del caso es que hasta hoy en día muchas personas mencionan y cuentan Que aquí, justamente cuando cae la noche Muchas personas que se han atrevido a pasar justamente por donde estamos O que incluso se han atrevido a entrar Dicen que no aguantan ni siquiera estar cinco minutos dentro Porque comienzan a escuchar como rebusnidos, como gruñidos Como si hubiese algún tipo de animal que estuviera emitiendo algún sonido bastante, bastante aterrador Vamos a adentrarnos a este cementerio Vamos a tratar de explorarlo por completo Y vamos a tratar de obtener las mayores evidencias paranormales que podamos obtener el día de hoy Así que por favor te invito a que si no te has suscrito al canal de YouTube Suscríbete en este preciso momento Activa la campanita de notificaciones justamente en este momento Síguenos en Facebook, YouTube, TikTok e Instagram Sin más que decirles familia, también sigan en Instagram a Cámara 2 como Cámara 2 Extinto Aquí a su servidor como Kevin-Barranco Y si también quieren irme a seguir a mi otra página de Facebook y mi otro canal de YouTube Se los voy a dejar en pantalla, Kevin Barranco Por si ustedes quieren seguir disfrutando de este contenido Vayan a la otra página Párense, preparen sus palomitas Su botana, sus bebidas Preparen la luz para que estén completamente a oscuras Y ahora sí, disfruten y disfrutemos todos del terror Y acuérdense de extinguir todos sus miedos Ahora sí familia, comenzamos ¿Estás listo, güey? Listo Yo también estoy listo familia Vamos a entrar Acompáñenos Ya dejamos de este lado la Dori Y vean familia En primera instancia este cementerio está completamente abierto ¡Guau! ¡Guau! Familia, quiero recordarles Antes de que sigamos explorando y adentrándonos en el cementerio Quiero recordarles que cada vez que nosotros acudimos a un cementerio Que nosotros exploramos un cementerio Lo hacemos con todo el debido respeto que todos nuestros difuntos se merecen familia Y lo hacemos en verdad Con mucho, pero mucho respeto Vean Aquí justamente Tenemos lo que parece ser algún tipo de capilla Aquí tenemos la imagen de Jesucristo Y debajo la imagen de la Virgen María Este parece ser que es como un área de descanso para todos los que vienen a visitar a sus familiares Bueno, esa familia sí Algunos o algunas de ustedes alguna vez han visitado un cementerio Pero es que la realidad Que por el día uno se siente tranquilo, se siente relajado Pero por la noche cambia por completo familia Y si no me creen Los invito a que visiten un cementerio de día Y después lo visiten de noche Y se darán cuenta que la ambientación Que todo el entorno cambia por completo Por ahí he visto comentarios de muchas personas que dicen Que en un cementerio siempre se sienten tranquilas Que se sienten en paz Y si, por el día uno se siente en paz, se siente tranquilo Pero por la noche la verdad es Uno se siente en paz, se siente tranquilo Pero por la noche la verdad es Oh caray Oh caray Auch a la noche la noche la noche la åtta Hasta la noche la noche la noche la última ¡Vamos! ¡Vamos! A veces se siente en paz Vamos a ceux Vamos a ver Vamos a fitness Vamos a tocar Vamos a hacer ¡Vamos! Vamos a ver Buenas noches ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¡Ánimo! Ya está Ahí le vamos a hacer nosotros Con permiso Gracias ¿Qué pedo, güey? Familia Vámonos Un poquito más para acá Vamos a hacer acá, ven Familia Familia, vengan ¿Tú qué piensas, güey? No sé De lo que acabamos de ver, güey Familia Hace un par de minutos Nos topamos No sabemos si es una persona No sabemos si es una persona real O posiblemente captamos a un fantasma Yo no sé tú, güey Pero yo no le entendí absolutamente nada, güey Porque algo nos dijo Algo nos comentó, familia Pero yo no Yo no Yo no alcancé a identificar Qué era lo que Mencionaba Y solamente se veía hasta el fondo Sentado Ay, güey Buenas noches ¿Todo bien? Ánimo Ya está Ahí le vamos a hacer nosotros Con permiso Gracias No sé realmente qué pensar No sé si en este momento Es posible que hayamos captado A un fantasma No lo sé No lo sé Estaba completamente solo Sin ni siquiera tener Una sola luz Con él Nada Ven ¿Qué es lo que pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hijo de la vera! ¡Qué pedo! ¡What the fuck! ¡Qué pedo! ¿Qué fue eso, güey? ¿En serio? ¡Qué pedo! ¡Ay, güey! ¡Verdad! ¡Increíble lo que acabamos de obtener! ¡Verdad! ¡Verdad! ¡Oh, Dios! ¡Verdad! 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 ¿Qué piso? ¿Qué piso? ¿Qué piso? ¿Qué piso? ¿Qué piso? Nos cayó una piedra de aquí de arriba Como si rodara Wow ¿En verdad? Todo se está poniendo muy extraño Wow Wow ¿Y qué piso? No 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 ¡Suscríbete al canal! ¿Qué onda con eso, güey? ¡Guau! ¡Vean! ¡Oh, Dios mío, güey! Para serles honestos, familia Es que... No sabemos realmente dónde... Dónde sucedió La historia, la leyenda que nos contaron Hay muchas de estas abiertas, güey Mira... Mira... Aquí hay muchas cosas... Que han quemado, güey Ay, güey... No te... No te... No te... No te... No te... No mames. ¿Qué pedo, güey? ¿Hola? Buenas noches. Verga. Mira, 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 mira. El medidor, ¿eh? Está comenzando a obtener algo. Ay, Dios. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Ay, cabrón. Por acá Por acá es donde vimos Más o menos A la persona, güey Por acá Por acá es donde vimos Más o menos A la persona, güey Mira Hay muchas así, güey No sé por qué No sé tampoco por qué Mira allá, allá, allá Qué pedo, qué pedo, qué pedo No mames Qué pedo, qué pedo Güey, te lo juro que sentí que me iba a caer, güey ¿Que te ibas a caer? Güey, sentí como si me atorregué con algo y me haya jalado eso, güey Te lo juro No mames No mames ¿Neta? Te lo juro, cara, verga Güey, qué bien Pero te ibas a caer Te lo juro, señor, que me iba a caer, güey No mames No mames Te lo juro, güey ¿Pero qué sentiste? Como si se me hubiera atorado la mochila, güey Sentía sin punto De esas veces que te vas, güey Que te hace temer No mames ¿Neta? Te lo juro ¿Aquí? Sí, güey ¿Por qué me tengo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? No mames Sentí que me iba para atrás, güey No mames Entonces no hay que acercarnos mucho a las tumbas, güey No hay que acercarnos a las tumbas, eh No, no mames, güey Entonces es como si te hubieran querido jalar Algo así para decir, güey Te lo juro Sentí como si me hubiera atorado, güey Y fue así para atrás, güey ¡Venga! ¡A la madre! Hay que tener mucho cuidado, güey Mucho cuidado ¡Buenas! Buenas noches Buenas noches Por acá estaba, eh Sí La persona a la que vimos ¡Buenas! Wow, estoy bien nervioso, güey ¿Qué fue eso? Fue como una puerta, ¿no? Sí, güey ¿Qué fue eso? Fue como una puerta, ¿no? Sí, güey No mames Mira Aquí es la entrada, güey Estaba por aquí sentado, güey No Estaba en uno de los pasillos de acá, güey En uno de estos dos pasillos Estaba por aquí Es más, creo que estaba en este de aquí, güey Y no hay nada, güey Ni perros Y no hay ni perros, güey Porque te fijaste que había dos perros con él Sí, sí, sí Sí, sí, sí No mames A ver Vamos a acercarnos Cabrón ¿Hola? ¿Qué pedo? No sé qué pedo Ah, la madre, güey Hay muchas de estas, cabrón Voy ¡Voy! ¡Ombres! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡A la madre, güey! ¿Qué fue eso? Algo se quebró, güey. Algo se quebró. ¿Qué onda? No hay nada, güey. ¿Qué chingados fue, güey? ¿Qué fue eso? Hay muchas de estas, cabrón. Voy. ¿Qué? Hombre. Amigo. Amigo ¡A la madre, güey! ¿Qué fue eso? Algo se quebró, güey Algo se quebró ¿Qué onda? No hay nada, güey ¿Qué chingados fue, güey? ¿Qué fue eso? Ahí hay algo prendido, güey ¿Hay algo colgando, güey? Sí Hijo de la madre ¿Qué, güey? ¿Hay ropa, güey? ¿No? ¡Ay la madre! ¡Suscríbete! 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 Está queriendo captar algo, ¿eh? ¿En serio? Algo, algo quiso captar, güey. Mira, güey. ¿No estaba aquí? Mejor, güey. ¡No mames! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!